Gracias por ver el video. Bueno, buenas noches. La verdad es que hablar después de los computadores que había ido antes, los unos en problemas con el sitio es duro. Pero bueno, la verdad el despedir es fácil. Quiero agradecer a todos los organizadores de este evento el impulso que hacen a este sector que en este momento necesita tanto. Yo muchas veces cuando ponemos estas excusas, no es que los daneses, no es que los alemanes, bueno, nosotros somos los españoles. Y tenemos que saber mirar hacia adelante como hemos mirado en toda nuestra historia. No nos podemos dejar caer en la pesadón de la dependencia. O sea, tenemos un efecto de que nos justificamos demasiado de eso, de que es que nosotros... No, no, no. Yo mi mensaje es que de día a día sigamos luchando. Es muy importante. Las renovables son muy importantes. La aplicación de las renovables en España no es la misma que puede ser en Dinamarca o que puede ser en Alemania. Pero España tiene un camino por delante importante. Y yo tengo la sensación de que no estamos haciendo bien las cosas del todo, ¿no? Una de las características nuestras es que cuando hacemos algo, primero preguntamos qué cuesta y luego vemos lo que nos dan. Yo creo que tenemos que invertir los términos, tenemos que analizar qué es lo que nos dan y después ver lo que cuesta. Y luego, en el tema de las renovables, como en todos y muchos, creo que no se está haciendo así del todo. Por eso yo, el mensaje que he dado cuando he prohecho para hablar con todos es ese de ti. Los primeros que tenemos para el pasado antes somos cada uno de nosotros. No nos justificamos en que los demás no oran. Y ese es el mensaje que he llevado aquí. El año que viene supongo que, por estos premios, espero y confío que además sean mejores todavía que los de este año porque tenemos un largo recorrido. Muchas gracias a todos. Hemos pasado una noche muy agradable y animada a que sigamos siendo así. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, don Antonio. Y ahora para despedirnos, les dejo con nuestro director general comercial, don David Rodríguez. Hola y buenas noches a todos. Simplemente decirles unas palabras para finalizar este ámbito de que nos vamos a pasar muy bien con Murfi. Y bueno, decirles que los que formamos el grupo TPI queremos agradecer a las empresas proveedoras del sector energético y a las ingenierías su participación en los primeros premios de la energía. Gracias por su disposición y apoyo, demostrando el carácter luchador y emprendedor que requieren las dudas circunstancias en las que nos encontramos. De verdad, un aplauso para todos ustedes. Enhorabuena a los ganadores, que merecidamente han recogido esta noche su agardón y que a buen seguro harán bien visible en sus empresas y en sus campañas de comunicación. También queremos reconocer al jurado su difícil papel para elegir los ganadores y los finalistas. Ante la masiva participación y calidad de los productos, servicios y proyectos presentados. Por favor, un aplauso para el jurado. Hemos de recalcar que el jurado presidió por don Ángel Farabozo, director general de Tecniberia, y por don Antonio Carrión, presidente de AIDICI, es independiente a la revista y portal Tecnoenergía, así como al grupo TPI, como garante de credibilidad para que estos premios sean, desde su primera edición, reconocidos por el sector. Déjenme que felicite en público a José Luis Enrique, director de Tecnoenergía, y especialmente a Diego Camacho, jefe de publicidad de la comunicación, por su involucración y excelente trabajo para que estos premios sean ya una revista. También al resto del equipo de TPI que han participado en la organización de este evento. Por último, muchas gracias a las asociaciones que nos han apoyado, COGEN, AIDICI, ASIF, COGEN y Tecniberia. También a la empresa colaboradora Cipe Ingenieros, que ha obsequiado con software a las ingenierías ganadoras. Y, como no, para los tres patrocinadores, sin cuyas aportaciones, hoy no estaríamos aquí. Buderus, el grupo Vox, IFS y Solagur. Pedimos un fuerte aplauso para ellos, por favor. Como organizadores hemos querido que por unas horas aparquen la crisis y disfrutaran de una noche mágica y divertida. Esperamos haberlo conseguido. Y les convocamos ya a que participen en los segundos premios de la energía que celebraremos en 2013. Muchísimas gracias por su asistencia. Aplausos